Música Es un día muy importante, queremos promover la lectura entre los niños, tenemos serio déficit de lectura y por eso les mostré un libro regalo y estamos disfrutando de la magnífica biblioteca que tienen acá. Además tuvimos un cuentacuentos, que es algo que a los niños les encanta, es muy entretenido y por eso queremos aprovechar esta oportunidad para difundir los libros. En el Ministerio de Educación estamos en una campaña de entregar más y mejores bibliotecas a todos los colegios de Chile, de manera que no haya ningún niño que hoy día no tenga un libro en su poder.